América, Tigres y Rayadas de la Liga MX y San Diego, Gotham y Portland de la NWSL se buscan un boleto para el Mundial de Clubes a jugarse en el 2026 y de eso vamos a hablar hoy en FUTFEM y YA Amigos, bienvenidos a una edición más de FUTFEM y YA en donde, bueno, Rob Testa sigue cubriendo la Copa América y hoy me acompaña nada más Ivonne Almaraz para hablar de esto Ivonne, que la CONCACAF anunció hace ya poco más de un mes que es la competencia de la Copa de Campeones Bueno, ellos le llaman Copa de Campeones, yo le digo Copa de Campeonas CONCACAFW, en donde hay 3 equipos mexicanos 3 de Estados Unidos y algunos más de Centro y del Caribe Dime, ¿cómo estás y qué piensas de esta competencia? Estoy emocionada, pero un poco triste también porque dijiste, pues nada más Ivonne Claro, como Rob Testa ya subió de nivel allá en Los Ángeles y en todo Hollywood y anda rompiéndola pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de FUTFEM que es lo que nos encanta, ilusionada porque este torneo promete bastante, justo porque además está México que aunque a algunos no les guste y nos sigan viendo hacia abajo la Liga MX Femenil sigue dando mucho de qué hablar y se está posicionando entre las mejores Así que ojo porque se viene una competencia interesante y ya con Refresh en equipos porque vienen altas, bajas que estamos viviendo justamente eso en este momento estamos así cerrando está el mercado de fichajes, las bombas de humo y esto también le va a dar un extra a lo que vendrá Oye, pero de Estados Unidos forzosamente nos tienen que ver para abajo, al menos geográficamente Oye, bueno, platicar de la competición que tiene un formato súper raro porque comienza en agosto de este año con una ronda preliminar entre un club del Salvador y un club de Canadá para ver quién pasa y quién formaría parte de los cinco equipos de uno de los dos grupos y la competición termina hasta mayo de 2025 O sea, estamos hablando de que van a pasar por lo menos dos torneos en la Liga MX Femenil y que termine este del NWSL que está ahorita vigente más estar como en temporada intermedia del siguiente O sea, pueden haber muchísimos cambios y pues entonces la rareza de la competencia da como para que todo lo que pronostiquemos y demás pueda, digamos, no ser vigente en el próximo año porque pueden, como dices, haber altas, bajas y muchos movimientos Pero bueno, también decir que son dos grupos dos grupos de cinco equipos y esta competición va a ser la única vía que va a dar el boleto para el Mundial de Clubes Todavía no se especifica cuántos boletos van a tener en CONCACAF pero parece que tres porque incluso habrá un partido por el tercer lugar y de los cinco equipos eso quiere decir que van a haber cuatro encuentros por grupo dos se jugarán en casa dos se jugarán de visitante también tomando en cuenta que América pierde la localía en el Estadio Azteca y ahora jugará en el Estadio de Ciudad de los Deportes por la remodelación por el Mundial del 2026 Pero no es algo raro no es algo raro porque América ya ha jugado ahí América femenil ya ha jugado ahí hemos tenido Liga MX femenil ahí incluso me acuerdo, me regresaste ahí a los inicios de la liga cuando Cruz Azul estaba jugando ahí entonces yo creo que es un estadio que ya conoce lo que significa esta rama femenina y va a ser interesante porque además justo esta escuadra de Villacampa y el mismo español ya han pisado este estadio y al final Ciudad de México o sea la afición que tiene la América en la Ciudad de México pues seguirá teniendo la oportunidad de irlos a ver a un estadio que es relativamente cercano y bueno, ¿qué te parece si repasamos? dime, dime, dime te iba a decir entre todo esto porque la gente ha de estar viendo cuántas competiciones y los meses y no sé qué y el intervalo no agregaste ahí el Summer Cup que también, también ahí está Estados Unidos y México y que también es un intermedio en donde vamos a decir o sea, yo creo que va a ser un balance en donde ambas ligas al menos México y Estados Unidos van a estar visualizándose muy bien sí, la Summer Cup es una competición muy interesante porque tal vez es la primera como oficial en donde los clubes mexicanos con los clubes estadounidenses se van a medir y entonces ahí sí se puede ver un poco el tema de qué tan lejana o cercana está la Liga MX en cuanto a su desarrollo en comparación de la NWSL entonces ese va a ser como el primer parámetro interesante y luego ya está con Kaká W que definitivamente tiene un sabor especial porque da el boleto al primer mundial femenino de la historia que va a contar con 16 equipos en su totalidad por eso creo que sí van a ser tres equipos de CONCACAF los que tengan acceso a ese mundial ahora, ¿qué te parece si repasamos los grupos? en el grupo A tenemos solo un equipo de la NWSL que es el Gotham, actual campeón con plantilla española y director técnico españoles tenemos a Tigres, tenemos a Rayadas o sea que ojo, va a haber clásico Regio tenemos a la Juelense de Costa Rica y a Frazer's Whip de Jamaica y por el otro lado en el grupo B tenemos a el equipo tal vez más marketinero de la NWSL que es San Diego Wave a Portland Thorns ahí se cuela América de México Santa Fe de Panamá y ahí es donde va a formar parte el equipo que gane de la ronda preliminar entre la Alianza Women de El Salvador y Vancouver Whitecaps de Canadá ¿Cómo ves el... ¿Cómo que se cuela? ¿Cómo que se cuela? Lo colocaron Lo colocaron, lo colocaron sí, está bien perdona mi error lo colocaron en el grupo B ¿Cómo ves a los equipos mexicanos las posibilidades que tengan o que van a tener en esta situación? A ver, hay algo muy bonito nos hemos enfocado nosotros ahorita en hablar de Estados Unidos y México pero justo mencionas otros países que también están alzando la mano poco a poco para el desarrollo e impulso del fútbol femenil para seguir mostrando es una vitrina para estos equipos para que sigan mostrando futbolistas y si bien es cierto en sus ligas a lo mejor no hay tanto desarrollo estas mismas futbolistas puedan salir a ligas en donde compitan más en donde se puedan ver más y justo es el caso México-Estados Unidos y bueno hablando específicamente de nuestra Liga MX mencionaste a los tres equipos populares ¿no? los que venden dirías aquí en México que son Tigres el máximo campeón Rayadas el campeón actual América el subcampeón entonces yo creo que está de más hablar las posibilidades porque son equipos estructuralmente armados para competir este tipo de torneos ¿no? por algo están en la parte alta y además no solamente es que ganaran el boleto y que estén siempre peleando el título aquí en México sino que están armándose con estructura internacional esto le da un plus ¿no? quiere decir que traen jugadoras importantes el caso de Tigres que tiene bueno sabemos al actual campeón del mundo Jennifer Hermoso que no es un secreto que es un boom que es la estrella acá en México y bueno América perdió a sus extranjeras bueno a las poderosas sí bueno América perdió a Andra Pereira que ahí era una jugadora importante en cuanto a la zona baja casi pero a ver ya trajo apaños ¿no? al menos la portería va a estar súper súper asegurada yo sé que Itzel era una futbolista que nos daba esa confianza pero bueno al final traer una jugadora de trayectoria y ganadora de todo con el Barcelona pues te da un plus ¿no? porque ya al tener que fijarte en las piezas que vas a colocar en la línea defensiva no estás tan al pendiente porque atrás tienes a alguien que te da todo el respaldo y además se decía mucho tenemos a Nancy Antonio que ya es jugadora de América Oficial ¿no? que viene justo de Tigres ADN ganador luego Sandra Paños ahí es su nueva aventura para integrarse con el equipo de Coapa a ver es que para nadie es un secreto que las fichajes y las bombas en las águilas son yo creo que 50-60% de Villacampa y todo el mundo lo sabe porque al llegar desde que llegó este técnico a México pues tiene relación con varias de ellas ¿no? pudo haberlas conocido en España trabajar con ellas muchas han acercado el tema de coincidir en Champions entonces yo creo que eso le da un feeling porque cuando ya tienes ese voto de confianza esa relación con un técnico y ya sabes cómo se trabaja y obviamente estar en el equipo que es América pues le da todo y las jugadoras que han venido han venido por Villa ¿no? y hablando de las o sea de españoles las rayadas con Amelia Valverde que bueno ella es tica pero que firmaron a Lucía García una seleccionada española que recientemente con un gol le dio el pase a la Eurocopa a España y bueno incluso tal vez la transferencia que va a haber suena mucho de Cristina Borkenro de América justo por la llegada de Katy a rayadas que sale de América entonces súper interesante va a estar todo el tema de pues cómo pueden competir los equipos mexicanos que sí efectivamente son los más ganadores y los más competitivos porque son los que más apuesta tienen en la Liga MX femenil en esta competición contra mira te voy a decir un Gotham que es el actual campeón y que actualmente está en cuarto lugar de la Liga de la NWSL pero que cuenta con figuras como Anka Trimberger Crystal Dawn Steri Maitane las españolas Emily Sonnet y Lynn Williams contra un Portland Turns que ahorita va en quinto lugar que tiene una Jesse Fleming una Cristina Sinclair y una Sofía Smith que bueno se ha quedado un poco corta en selección pero que de todas maneras en la NWSL cada temporada la rompe y a un Sandiego Wave que no necesita cartas de presentación simplemente tiene ahí a Alex Morgan y a una súper jovencita María Pánchez ah bueno tiene a la Bombi a María Sánchez y a una súper jovencita Jadyn Shaw que ya con la selección demostró muchísimo y en la Copa Oro W fue la goleadora del equipo de las barras y las estrellas entonces es un súper parámetro para los equipos mexicanos para medirse ahí para buscar trascender y no solo conseguir el boleto al Mundial de Clubes sino también darnos cuenta como te decía hace unos minutos de ver qué tanto ha sido el desarrollo de la Liga MX femenil en comparación a la NWSL y qué tanto se ha acercado ¿no? Sí además algo bien importante es que yo creo que ya van a no llegan en cero los equipos mexicanos porque sabemos que han disputado amistosos y uno que otro partido con equipos de Estados Unidos a lo mejor no con el Gotham incluso ha venido el Houston Dash ya le gustó México ha venido acá en varias ocasiones y bueno yo creo que eso les da un plus porque ya no van en blanco saben a lo que se enfrentan saben la estructura ambición jugadoras el tipo de parado de los técnicos que ya han estado y ahora obviamente va a haber un pequeño cambio pero también reforzándose en todas las líneas entonces yo creo que va a ser interesante porque van a para mí se notaba anteriormente en estos partidos bastante la diferencia ¿no? pero creo que al tener ya un tiempo y al estructurar y al jugar más al subir el nivel ya vamos a ver unos equipos mexicanos que a lo mejor ¿por qué no pensar que pueden competir? además hay que recalcar que por ejemplo América tiene muchas jugadoras mexico-americanas que estuvieron bastante en colegial en Estados Unidos que no es nuevo y entonces eso también le da otro acierto ahí a este club y Tigres que además Jimena López ya pasa para allá que Jimena López también conoce este certamen así que va a estar bueno una prueba sí pero yo creo que no van a llegar en blanco y como dices la verdad bueno yo celebro que se hagan este tipo de competiciones en donde sí tienen menor cupo países como Jamaica Panamá Costa Rica etcétera pero también es naturaleza propia de cómo están las ligas en esos países sin embargo se les está involucrando ahora eso yo lo celebro me encanta pero siendo realistas pues difícilmente en esta competición literalmente van a tener un nivel valga la redundancia competitivo contra clubes como los del NWSL y como los de la Liga MX femenil estamos hablando del Alajuelense de Costa Rica y del Fraser's Whip de Jamaica o sea me atrevo a decir que el 99% 98% del público que ha visto fútbol femenino no los conoce y lo mismo sucede con el Santa Fe de Panamá y la Alianza Women del Salvador o el Vancouver Whitecaps de Canadá que si bien tienen su símil masculino estos últimos los de Canadá la verdad es que también poco se conoce de ellos entonces ya percibiendo eso en la competición la verdad es que sí parece que es una o sea es como una especie de encaramiento entre la NWSL y la Liga MX femenil y a nosotros nos da mucho gusto la verdad es que sí y a mí me da mucho gusto porque pues eso te habla de que también ya se está priorizando un poco a la Liga MX femenil y no solo a la NWSL porque bien pudieron en vez de otorgarle tres cupos a la Liga MX femenil probablemente darle dos y la NWSL quedarse con cuatro aquí estamos hablando de la importancia del crecimiento del desarrollo que ha tenido nuestra liga y bueno otra vez como parámetro para ver que pues cómo funciona contra Ligas de Estados Unidos ahora tú dime a quién ves de estos tres equipos mexicanos quiero decir en el Mundial de Clubes tomando en cuenta que serían tres clubes los que pasen ay me pones en aprietos mira mi corazón atrévete bójate mi corazón dice América América por favor haz lo tuyo pero siendo realista yo obviamente lo veo más entre los equipos regios aunque Tigres me causa ruido porque ha dejado jugadoras importantes ya no está su capitana Liliana Mercado que además me la ponían en América y qué tal pum es brava entonces es brava entonces yo creo que el desarmar un equipo porque lo están desarmando como que están haciendo un refresh están quedándose con una base fresca no con las que hemos visto de años creo que le puede jugar un poco en contra pero tiene tiempo para milagros para poder hacer el milagro vaya la redundancia de tener ese equipo ganador y de seguir estando representando a la U como nos acostumbró a todos y si los ponemos en la balanza después de decirte lo de Tigres pues pongo a rayados arriba que Amelia no es cualquier directora técnica ya ha estado en una copa del mundo ya ha estado con su selección tiene experiencia en fútbol femenil es campeón aquí en México tiene jugadoras importantes es el caso de que te lleguen estas futbolistas yo creo que habla muy bien de lo que está buscando también Eva Espejo atrás de ella que Eva Espejo además fue técnica de rayadas entonces hay tres mujeres pilares para que rayadas pueda llevarse este boleto tenemos Amelia Valverde como directora técnica tenemos a Eva Espejo como directora deportiva y tenemos a Carla Rosy que también está en el cuerpo técnico que además pues las tres conocen de competencias de fútbol femenil de estructura y además las tres han dirigido en femenil ¿no? o sea ¿qué más quieres? o sea entonces tú te vas amazonas rayadas y américa no, no, no me voy rayadas porque pues está ahorita en lo top me iría tigres no, es que a ver me iría rayadas y américa tigres ahí está ahí está mi pick rayadas y américa tigres porque si todavía me genera desconfianza lo de milagros ahora yo la verdad me inclino si también por rayadas en primer lugar creo que lo está haciendo mucho mejor después de un lapso de tiempo de más o menos año y medio en el que como que dejó caer toda esta inversión y toda esta importancia que le había dado al club como que lo retomó y lo retomó con muchísima fuerza el caso de traer a Lucía García es un ejemplo y bueno a Jermaine Ceposengue y no sé si vayan a mantener a Rebeca Bernal en la plantilla suena que puede salir pero claramente es el motor de ese equipo lo de Pamela traer a Pamela Tajonar y traer a Amelia Valverde en fin me parece que rayadas trae un proyecto súper interesante y por eso además son las campeonas y por eso yo las coloco en primer lugar yo sinceramente no pongo a América en segundo lugar creo que tienen la incertidumbre más grande desde que el equipo se formó si bien todo indica que Villacampa se quedará en el club tuvieron salidas súper importantes y no se ve que esas figuras estén siendo reemplazadas en la misma posición ok dices lo de Sandra Paños sí me parece que va a ser por mucho la mejor portera de la liga sin embargo creo que yo no veo que era la posición más necesaria en el equipo porque Itzel Velasco lo estaba haciendo perdón sí Itzel Velasco lo estaba haciendo bien me confundo entre las Itzeles y por otro lado pues ya no está Andrea Pereira o sea tu central más fuerte se fue Aureli Kassi que era tu parte de tu columna vertebral en la media cancha no veo a quien hayan traído con el nivel de Kassi y se te fue Katy Killer la máxima goleadora de la liga MX que bueno si llega Christina Wurkenrod me parece que es un fichaje súper acertado pero pues tampoco sabemos entonces veo muchísima incertidumbre en Coapa no la coloco como de los tres mexicanos la pongo hasta abajo y pues eso me deja a Tigres en segundo lugar que si bien son las máximas campeonas siempre se han preocupado por tener fichajes importantísimos y demás la verdad creo que están sufriendo de una especie de síndrome de lo que diría nuestro gran amigo Carlos Reynoso de overbooking o sea ya nada más están parece que nada más están trayendo por traer y no hay un proyecto como tan sólido en el que se vea una base en la que en este caso Milagros Martínez diga necesito esta posición necesito este perfil de jugadora y entonces vamos a traerlo sino que más bien como que se lo quieren robar a todos dicho sea de paso lo de Milagros me parece que también está haciendo un milagro que se queden Tigres porque me parece que no hay tanta comunión ni con el equipo ni con la afición entonces estamos hablando del equipo más ganador de la liga MX femenil es natural que si no están a gusto con un cuerpo técnico pues lo hagan sentir no quieren que les empiecen a robar ese protagonismo y que las alcancen como las máximas ganadoras entonces ese es mi 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 pronóstico te iba a interrumpir porque dijiste algo bien importante Tigres el tema de Milagros con la afición desde que tengo memoria desde que empezó la liga MX hace un par de años jamás jamás había sentido esa esa línea toda rota entre afición cuerpo técnico ¿sabes? como que no sé qué pasó con la directiva a ver lo que hizo con Bravas al colocarlas en la primera liguilla era un acierto pero para mí era que continuara en ese proyecto en ese club no me daba la talla para ver a Milagros en uno de los equipos más exigentes como era Tigres y entonces te regresas y ves lo que pasó con Batocleti lo que pasó en su momento con Roberto Medina entonces con la misma ay se me fue se me fue se me escapa ha de ser coda ¿verdad? la de nuestra Carmelina entonces dice con todas hubo o todos hubo un clic hermoso la afición estaba conectada preciosa con los directores técnicos viceversa se sentía una unión y ahora desde que llegó nadie la quiere esa es la realidad le salen los resultados y dicen bueno órale va pero no entiendo qué está pasando o sea además creo que la misma Milagros siente como que ese no el recelo digamos el no de la gente y hasta a veces en los partidos se nota bastante sí creo que lo de Milagros es un poco de empatía o sea le ha faltado empatía con la afición me parece que las formas son importantes para la afición y creo que no han jugado como las amazonas que nos acostumbraron en donde de verdad dominaban cada uno de los 90 minutos del partido y lucían ahora me parece que el último año probablemente Tigres logró lo que logró con base más en individualidades y en el nivel de sus jugadoras que en estrategia o en calidad táctica ahora yo no dudo de la calidad táctica de Milagros Martínez al final también ella dirigió ya o sea fue una mujer que dirigió un equipo masculino en Japón y tiene mucha experiencia también con fútbol femenino lo que hizo con Bravas fue impresionante pero sí definitivamente en Tigres se ha quedado se ha quedado corta ahora Ivonne nos quedan tres minutitos para hablar a quienes ves de la NWSL llegando al mundial de clubes me gusta el San Diego Wade me gusta el San Diego me gusta y luego te quejas del marketing y luego te quejas del marketing no me apoyo al San Diego Wade porque talento mexicano nuestra querida María Sánchez está ahí y sería lindo obviamente ver una de las muestras también participando en esta competencia así que me gusta me gusta el San Diego Wade y también me gustan sus colores de la playera así como la que traes la me voy en los rositas me encantan armarme una rosa pero si no el Gotham también creo que está está peleando ahí lo suyo y esos dos esos dos serían los que yo digo me convencen para darles todo en la apuesta la verdad yo dejo fuera San Diego me parece que aunque tiene nombres importantes no ha sido un club consistente de hecho acaban de despedir a su directora técnica y me quedaría con dos boletos para el NWSL y uno para la Liga MX en ese sentido diría que Portland probablemente lo pondría en primer lugar luego Gotham en segundo y y rayados con el tercer boleto porque Portland en la NWSL si bien no va a estar jugando en esa liga sino va a estar en la CONCACAF Copa de Campeones W siempre la rompe o sea a pesar de que ahorita va en quinto lugar siempre es un equipo consistente Sofía Smith se destapa jugando con con Torns y lo de Gotham no lo descartaría porque al final tienen a Juan Carlos Amorós técnico español campeón actualmente Esther campeona del mundo también y nadie esperaba nada de Gotham cuando fueron campeonas de hecho venían de ser último lugar en la temporada pasada y de repente llegan ganan el título y ahora son el cuarto lugar o sea tampoco es que estén creo que están cinco puntos por debajo del primer lugar tampoco es algo drástico yo aunque le veo aunque ahorita está mejor posicionado Gotham en la NWSL le veo mayor potencial a Portland y por eso mis picks son Portland Gotham rayadas y pues las demás verán el primer mundial femenino desde casa pero bueno se nos acaba el tiempo muchas gracias como siempre por estar aquí ya veremos si Rob nos da unos minutitos de su espacio de su valioso tiempo ya está todo famoso así sí sí de influencer ahí ojalá que nos puedan seguir en los demás episodios de Foodfem y también con toda la oferta que tenemos ahora en Copa América y Eurocopa con Copa 200% fútbol idioma en donde por cierto también en algunos proyectos está Ivonne en algunos proyectos está su servidor en algunos proyectos está Rob entonces ojalá que nos puedan seguir descarguen la aplicación de Canela Deportes que es totalmente gratis también tenemos mucho contenido en torno a MMA béisbol etcétera entonces ahí los esperamos y nos vemos en la siguiente edición de Foodfemilla abrazo bye bye bye